Una de las leyendas de esta temporada en el béisbol de las mayores la protagonizó el cubano José Abreu, novato del año en la Liga Americana. Y hoy Televisión Martí les ofrece una entrevista exclusiva con el jugador de los Medias Blancas de Chicago, Bobby Salamanca Jr. conversó con él. José Pinto Abreu deja páginas brillantes en la temporada 2014. El novato del año en la Liga Americana demostró ser un pelotero extraclase al mayor nivel del béisbol mundial, en la que fue su primera campaña de Grandes Ligas. Cuando te levantas por la mañana a veces no te pellizcas a ver si no estás soñando con todo esto que estás viviendo. No, yo lo que le doy es la gracia del señor por darme esta oportunidad. Eso es solamente lo que hago todos los días, no. Por darme la oportunidad de estar en el mejor mejor del mundo. Por darle la oportunidad a mi madre y a mi padre que siempre quisieron verme en Grandes Ligas. Y eso es lo que estamos siempre orgullosos. El cubano de los Medias Blancas de Chicago derrocha humildad cuando habla de su premio como mejor novato de la americana. Muy orgulloso, muy orgulloso de todas las cosas que sucedieron este año. Y creo que estoy bien agradecido de la vida y bien agradecido de todas las personas que de una forma u otra me ayudaron para que saliera el resultado. Y a pesar del gran reto que significó debutar en las mayores, para Abreu lo más difícil no ha estado precisamente en el terreno. Tanto en lo personal como en lo atlético, o sea, ¿hay algo que tú sientes que ha sido lo más difícil? El inglés, el inglés más me ha sido lo más difícil. Bueno, el inglés sigue siendo difícil para todos, ¿no? Sí, no, no, pero para mí ha sido bien difícil porque primero que todo, yo digo que un día lo voy a entender, ¿no? Pero hay veces que me da mucha pena al hablarlo y que pienso que la gente se ríe de mí o algo así. Pero bueno, créame que de aquí a dos años, si Dios me lo permite, esta entrevista la podemos hacer de inglés, quizás. O entonces voy a estudiar, ¿no? Abreu, ¿tienes deseo de regresar a Cuba? Si me dan la oportunidad de regresar y ver a toda la familia que me queda allá, lo haría. Si Dios me lo permite, en años venideros puede ser que cambien esas leyes y podemos entrar nuevamente. Pero si no lo es así, créame que siempre va a estar esa tierra donde nací mal tiempo, el cruce que me vio crecer, el estadio del 5 de septiembre que me dio la oportunidad de hacerme pelotero en ese estadio. Créame que siempre va a estar en mi corazón. ¿Tienes algún mensaje para esos que en Cuba aún, y pese a las dificultades, pues tratan de seguir tu carrera? Que les digo desde aquí que siempre cuenten con José Darío Abreu, que nunca se lo olvide, que es un guajiro que sale de mal tiempo. Pero sí dando el máximo aquí en este videojuego para que ellos se sientan orgullosos de ver a Pito Abreu, como todos me conocen, jugar y darle el máximo de mí para que ellos se sientan contentos. Y para crear más expectativas en el 2015, Abreu nos habla de su posible participación en el derbi de Honrones, donde pudiera darse un duelo entre cubanos con su compatriota Joeni Céspedes. Vamos a trabajar y vamos a esforzarnos para estar. Si Dios me da la oportunidad, estaremos con mucho gusto. ¿Deseos tienes? Claro que sí. Abreu, muchísimas gracias por representarnos de esa manera que lo estás haciendo en las grandes ligas. Muchísimas felicidades por ese gran premio a Novato del Año que estás ganado en la Liga Americana. Creo que mereces incluso muchísimo más, pero sobre todo por representar a los cubanos al más alto nivel del béisbol mundial. Muchísimas felicidades. Gracias a ustedes. Babi Salamanca Junior Deportes, Martín Noticias.